Hola, soy Carmen Conesa y os voy a contar cómo me transformo en morticia. ¡Morticia mía! Transformarme cada día en morticia lo que básicamente implica es tiempo. La piel blanca implica un maquillaje muy claro, bastante espeso. Además tengo que maquillarme la parte del cuerpo, que es todo el pecho, hasta aquí abajo porque llevo un escote suicida, como sabéis. Los polvos, la sombra, las cejas, unas cejas que son muy determinantes, los labios rojos, 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 es delicado. Y luego la peluca, que la peluca es de pelo natural, es una peluca maravillosa y por supuesto el 50% del trabajo de interpretación depende muchísimo del vestuario. En este caso Felipe de Lima ha hecho un vestuario de morticia extraordinario, que me meto en el personaje aún más, entrando dentro de ese corsé apretado, ese vestido, que es una malla maravillosa de terciopelo, que ayuda mucho a que me transforme. Y entonces a medida que me voy transformando y maquillando poco a poco esa hora que dura, pues es como si el personaje de morticia me poseyera. ¡Gracias!